¡Colombia! Soy en la lejanía, oye esta voz de cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el timón de tu corazón, y de mío porque ellos se unen, cuando casan, cuando están contentos, cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. ¡Colombia! 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 Soy de la lejanía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el timón de tu corazón Y es mío porque yo se oye Cuando casan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Orquesta, orquesta Pumbia La cumbia del amor Se va la cumbia Se va, se va, se va la cumbia